Hola amigos de San Juan TV, en esta ocasión traemos para ustedes una cápsula de información para la salud y para esto mi amiga y colega Wendy Franco nos envía este video desde Aguascalientes. Veamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Wendy Franco y el día de hoy hablaremos de enfermedades autoinmunes. En específico, el día de hoy nos toca hablar del lupus eritematoso sistémico. Este se caracteriza por ser de etiología desconocida. Este se activa por distintos factores. Uno de los principales son la exposición al sol, aspectos farmacológicos, entre otros. Algunos de los síntomas son erupciones cutáneas, es decir, en la piel, de color rojiza, dificultad para respirar o dolor en el pecho. Otra de las características que lo representa es la caída de cabello, así como el dolor muy intenso en articulaciones, hinchazón de manos, entre otros. Si tú presentas alguno de estos síntomas como dolor intenso, sería importante acudir con tu médico de primer contacto. En caso de que tengas muchas sospechas por los síntomas que acabé de mencionar, lo indispensable sería acudir con un reumatólogo para que haga las pruebas pertinentes. Las chicas siempre me preguntan si pueden quedar embarazadas. Y esto sí puede suceder. Siempre y cuando tus órganos estén funcionando correctamente y que no haya un deterioro, es importante evitar la exposición al sol de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Y obviamente utilizar bloqueador con un factor de protector solar mayor a 20. Los pacientes con lupus deben de llevar una nutrición correcta y asesorada por un profesional. La nutrición es indispensable en estos pacientes. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que evitar la alfalfa en estos pacientes debido a que incrementa el proceso inflamatorio y esto activa considerablemente la enfermedad. Incrementan los dolores, entre otras características. Una de las vitaminas que se deben de tomar es la vitamina D, E. Y no nos debemos de olvidar de los minerales como lo son el selenio y el calcio. En resumen, lupus eritematoso sistémico es una enfermedad de etiología desconocida. Sin embargo, existen varios factores que influyen en el desarrollo o activación de esta. Entre ellos, factores genéticos, factores farmacológicos, factores ambientales, como lo puede ser la exposición al sol. Recuerda que debes de evitar la alfalfa si sospechas de esta enfermedad, así como completar con algunas vitaminas y minerales como lo pueden ser vitamina A, D, E, selenio, calcio y esto solamente por hablar de algunas. Es importante que acudas con tu médico y nutriólogo para que lleves un tratamiento correcto. Por mi parte, muchas gracias. Espero que hayas aprendido mucho en esta cápsula. Recuerda que si tú presentas varios tipos de patologías, necesitas atención nutricional clínica. Te recomiendo que estés asesorada de una manera adecuada. Muchas gracias a la nutrióloga Wendy Franco por esta información. Esto fue Valores Alagre por San Juan TV.